Hola a todos en este vídeo vamos a ver el uso de una herramienta que me va a ayudar con la generación de código es a través de este sitio web llamado generatewp y lo que hace básicamente este sitio es brindarme plantillas que puedo llenar de manera sencilla a través de un formulario y personalizar el código que voy a usar lo que hago comúnmente cuando quiero tener una funcionalidad determinada supongamos que vamos a trabajar con shortcodes que es el que tenemos aquí vamos a verlo primero a través de la api de wordpress vamos a colocar acá api wordpress codex shortcode por ejemplo me debe aparecer un sitio web de wordpress lo tenemos aquí y aquí hay ejemplos de cómo utilizar un shortcode no lo que comúnmente haría es copiar este código y empezar a hacer las modificaciones si quiere un código más complejo lo tengo por aquí lo que hace generatewp es a través de estas opciones por ejemplo en este caso shortcode para seguir el mismo ejemplo si ingresamos aquí vamos a ver esta pantalla en donde nos aparece de manera básica la construcción de un shortcode pero vemos que falta datos aquí no está completo entonces en la parte superior podemos personalizar aquí elegimos el shortcode con este tag name que será el shortcode que vamos a usar aquí hay una pequeña indicación entonces aquí por ejemplo vamos a colocar decode fecha este será el código o el shortcode de ejemplo que vamos a usar luego podemos personalizar el nombre de la función también vamos a colocarle simplemente un prefijo y bueno las otras opciones son opcionales en este caso por ejemplo no quiero atributos acá hay un ejemplo en este caso no me interesa que sea de este tipo simplemente vamos a usar un ejemplo muy sencillo y actualizamos el código y ya lo tenemos aquí entonces este sería nuestro shortcode de ejemplo en el caso anterior tendría que copiar esto pegarlo y empezar a hacer modificaciones la ventaja de hacerlo desde aquí especialmente para no para un shortcode que es algo muy simple pero para tipos complejos como custom post type etcétera entonces si nos ayuda bastante tenerlo de esta manera bien acá hay unas otras otras opciones adicionales como atributos que en este caso no voy a usar voy a hacerlo de manera sencilla y luego el código si deseo puedo empezar a rellenar aquí el código o simplemente puedo copiar esto y llevarlo a algún archivo y empezar a hacer modificaciones allí directamente en este caso como es algo muy simple vamos a colocar acá por ejemplo el short code de de code fecha vamos a hacer que retorne simplemente la fecha actual entonces colocamos aquí date y le ponemos un formato por ejemplo día mes y año listo colocamos punto y coma actualizamos nuestro código y tenemos este código final lo que hace este código es crear un short code llamado decode fecha vamos a copiar esto y vamos a irnos a un sitio web de ejemplo que tengo aquí ingreso a la parte de administración con mis datos de acceso y luego lo que comúnmente se hace es bueno aquí en apariencias editor vamos a ubicar el archivo funciones del tema y luego vamos a pegar nuestro código aquí en la parte final y vamos a actualizar el archivo bien entonces ya podemos usar este short code de decode fecha vamos a comprobarlo copiamos esto nos vamos a entradas todas las entradas y por ejemplo aquí en hola mundo vamos a agregar aquí fecha actual y pegamos el short code el short code tiene que ser escrito entre corchetes y ya lo tenemos actualizamos esto y si vemos en el front end del sitio vamos a ingresar acá al detalle de hola mundo vamos a ver la fecha actual este es un ejemplo muy sencillo pero como les comentaba nos sirve bastante tener un generador por ejemplo para otros tipos más complejos vamos acá a la opción de generators y vamos a trabajar con un custom post type entonces vamos a ir acá a post type generator y en este caso si es un código mucho más amplio como vemos aquí en este caso si que nos serviría tener un generador de manera sencilla a través de todas estas opciones podemos ir llenando los datos especialmente para las etiquetas que es lo más difícil de llenar aquí en un custom post type sin embargo así como está podemos ya utilizar este código vamos a copiar para probar y vamos a dirigirnos al vaguen del sitio podemos usar nuevamente el functions php pero en este caso es una buena combinación usar genera tvp o sea código adicional con una extensión que lo habíamos visto ya en un artículo anterior llamada snippets entonces vamos a agregar acá un nuevo snippets y vamos a pegar el código y vamos a ponerle aquí custom post type ejemplo y desde aquí puedo definir una serie de campos adicionales como la descripción, los tags y si queremos que corra en la parte de administración o en la parte del front end en este caso vamos a dejarlo solamente en la parte de administración guardamos los cambios luego de esto entonces una vez que ya tengo guardado este snippet nos vamos acá a administración y desde aquí vamos a activar para que esto se haga efectivo y vemos en la parte izquierda entonces una opción adicional llamada post type es que no he cambiado nada simplemente he copiado todo lo que me da por defecto y sin embargo ya estoy creando un nuevo post type si nos dirigimos nuevamente aquí al sitio de genera tvp entonces podemos reusar los snippets de otros usuarios vamos aquí a snippets y vemos aquí una serie de snippets que han creado los usuarios por ejemplo vamos a usar alguno de ellos vamos a utilizar este de portafolio post type ingresamos aquí podemos copiarlo simplemente desde aquí o podemos hacer una clonación vamos a clonar y si deseamos podemos empezar a hacer modificaciones a cada uno de los campos que han creado por ejemplo lo más interesante podría ser los labels que todos están en inglés o algunas opciones de visualización como por ejemplo para cambiar el icono tenemos aquí la opción de colocar una ruta o también usar la librería de Dashicom vamos a cliquear aquí por ejemplo vamos a usar alguno de estos por ejemplo este de comentarios uso este nombre vamos a copiar y vamos a pegar aquí actualizamos el código marcamos, copiamos y nos dirigimos nuevamente aquí y entonces aquí en nuestro snippets en nuestro plugin de snippets vamos a editar este código vamos a marcar todo y simplemente pegamos nos dirigimos aquí guardamos los cambios esperamos a que termine de procesar esto y ya veremos en la parte izquierda en este caso hemos copiado un custom postal llamado portafolio y vemos que le hemos cambiado el icono y ya nos aparece aquí bueno la ventaja de esto evidentemente es como les comentaba en este caso por ser un código un poco más complejo nos ayuda ya que especialmente con los labels que tenemos que traducir todo esto con las opciones de visualización etcétera entonces es una manera más amigable de poder editar código bien espero que este vídeo les sirva y puedan aplicar GenerateWP en algún momento en algún proyecto no 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 y Gracias por ver el video.